¿Qué es la ciudad de Casanova? Es un aspecto desde pibes y la verdad que hablando con los vecinos, bueno recién me encuentro que me corrió como tres cuadras y me dijo vení Fernando que te quiero mostrar el emprendimiento que hice, con mucho orgullo me lo decía y bueno y esas son las cosas que te llenan de alegría y por las que vos decís bueno valió la pena ser intendente. Bueno, mucha suerte le deseo y yo este puesto lo hice gracias a microempresas de Banco Provincia, compañero Scioli y bueno agradecerle también al intendente lo que ha avanzado en Matanza, mucha suerte. ¿Qué mensaje le puedes decir a todos los vecinos de acá de Matanza y a los militantes para este domingo? ¿Cuál es el mensaje que tiene una vecina como usted? ¿Qué cambió en la Matanza? Muchísimo, asfalto, cloacas, agua, también critico algunas cosas pero saco recato lo positivo. Claro. No, todo lo positivo y que avanzó muchísimo. Es una gran matanza la que tenemos. ¿Vale la pena seguir votando por Fernando y por Verónica? Obvio, sí, sí. ¿Este domingo vamos a votar por Fernando? Todos. ¿Y vos querés decirle, vamos a ganar a Macri y a Massa? Sí, también vamos a ganar. Verónica, también el recorrido tuyo ha sido muy emocionante por acá. ¿Cuál es el mensaje en esta semana crucial para la elección? Bueno, a ver, acá Casanova es una zona donde hemos podido hacer muchísimos asfaltos. Estamos haciendo todavía una gran obra hidráulica para los vecinos de San Carlos, que nos falta aún terminar. Pero este barrio ha evolucionado muchísimo y la gente lo reconoce, la gente nos agradece. La zona de asfalto, recién se acercaban a Fernando a agradecerle los asfaltos. Asfaltos que estamos pagando entre los vecinos y entre el municipio, un plan que hemos sacado hace varios años y que da la posibilidad de tener muchísimos más asfaltos en estas zonas tan postergadas que estuvieron durante tantos años. El mensaje para esta última semana, para el próximo domingo, para nuestros vecinos, primero el agradecimiento por el reconocimiento de todos estos años trabajados y que además reconocen que yo soy parte del equipo de Fernando y que soy la continuidad. Y por el otro lado decirles que lo necesitamos a Fernando y a Julián Domínguez en la gobernación y en la vicegobernación. Necesitamos que el domingo acompañen esta fórmula porque esta va a ser la forma que además del voto a Scioli tengamos un gobernador y un vicegobernador nuestro, un matancero, un hombre de la matanza que nos va a acompañar y que va a seguir haciendo mucho por la matanza. Así que les pedimos a todos el voto para acompañar. ¿Cómo era? El domingo, Domínguez. El domingo, Domínguez. ¿Y el domingo quién? Domínguez. Espinosa. ¡Gracias! ¡Gracias!